Varios edificios gubernamentales fueron incendiados en diversas partes de Haití y un manifestante murió en las violentas protestas desatadas tras el anuncio de los resultados finales de las elecciones legislativas, informaron funcionarios el sábado. Las protestas y los enfrentamientos callejeros entre facciones aquejaron varios pueblos de la nación caribeña, si bien la capital Puerto Príncipe y la mayoría de otras áreas del país de 10 millones de habitantes lucieron tranquilas. En partes del norte y sur de Haití, los enfadados electores insistieron en que los resultados dados a conocer el viernes por la noche por el muy criticado Consejo Electoral no reflejan la voluntad de los votantes. La segunda vuelta para los comicios presidenciales y legislativos está programada para la próxima semana en medio de numerosas acusaciones de fraudes y manipulación de resultados.